¡Adiós! ¡Los trozos! ¡Adiós! Caleta de vos Caleta de vos Esta ciudad de Tejéreca ¡No me importa de esta foto! ¡Es a Cala Puerda! ¡Yo que escriba en todas partes! ¡Cable que te dejo la paz! ¡Cribe, mi buena amigo! Esa campaña, bolero, va a estar contigo, para estar en el gozo de corazón, esta lucha que me quiere el campeón, no me importa el raposo, esa cara te verá, yo te sigo a toda parte, para que te quiero, para que te sigo, mi buen amigo. Esa campaña, bolero, va a estar contigo, para estar en el gozo de corazón, esta lucha que me quiere el campeón, no me importa el raposo, esa cara te verá, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero, para que te sigo, mi buen amigo. Esa campaña, bolero, va a estar contigo, para estar en el gozo de corazón, esta lucha que me quiere el campeón, no me importa el raposo, que vergüenza, mirá lo que es eso, amargo que soy. Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero, para que te sigo, mi buen amigo. Esa campaña, bolero, va a estar contigo, canetaremos el gozo de corazón, esa lucha que me quiere el campeón, por favor, que ejercito, bolero, 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 Ole pipino, bolero, 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 perso, ¡Muñeco, muñeco! ¡Muñeco, muñeco! ¡Muñeco, muñeco!